Tepesala tiene que seguir progresando sí o sí. Yo les digo, yo voy a estar donde el pueblo de Tepesala quiera estar y yo les digo que el pueblo hable, yo les digo que el pueblo de Tepesala hable lo que ellos decidan. Nosotros estaremos donde la gente quiere que estemos. ¿Y dónde quiere que esté la gente? Miren, yo en lo particular, en lo personal, claro que tengo proyecto a corto, mediano y largo plazo. Decirles que no, pues claro que tenemos aspiraciones, claro que tenemos pues proyectos, pero a final de cuentas siempre va a ser pensando en lo mejor para el pueblo y siempre va a ser pensando en que Tepesala se siga desarrollando, progresando y creciendo porque no puede regresar y no va a regresar al retroceso. Tiene que seguir avanzando sí o sí. ¿El retroceso sería con Pablo y con Meche otra vez que quieren? Miren, yo creo que yo les digo, muchos quieren y otros nombres también se escuchan por ahí. Todos tienen su derecho legítimo y es parte y es natural, pero hoy día la gente quiere políticos reales, la gente quiere políticos que estén en la calle y políticos que les den respuestas y no en cinco años, sino que lleguemos a lo que vamos. Entonces yo le digo a la gente, pues ustedes analícenlo, consensenlo, revísenlo y quien mejor ha gobernado y con quien sienta que son resultados, ahí es. Sí es importante la continuidad para el municipio de Tepesala. Sí es importante porque es un gran pueblo y no podemos permitir que a veces por egoísmos o por malas situaciones pueda retroceder.